Noticieros Panorama, segunda emisión. Bueno, pues lamentablemente la noche de ayer falleció por el tema del covid diecinueve. Estuvo un buen tiempo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, perdón, de Veracruz. Y bueno, pues comentarles que también se conocer que el secretario particular de la presidencia se suma a esta estadística de fallecidos por covid diecinueve en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues comentarles que pues el tianguis se instaló nuevamente ahí en las inmediaciones del polideportivo luego de que pues estamos en semáforo color naranja, pero esto va a durar hasta el próximo domingo, porque el lunes Oaxaca regresa al semáforo rojo, le voy a tener todos los detalles de esta y muchísimo más información que se ha generado en el transcurso de las últimas horas. Vamos a iniciar de lleno con la información que tenemos para ustedes en esta noche, le decía, perdón, en esta tarde, y le decía que ayer por la noche alrededor de las nueve de la noche empezó a circular la versión de que el presidente municipal Fernando Bautista de Ávila había fallecido, hubo mucho hermetismo de por esta situación, porque ya en otras dos ocasiones se había publicado algo similar en las redes sociales y el gobierno municipal a través de las cuentas oficiales, pues lo había negado en estas dos ocasiones, sin embargo, bueno, pues todo se confirmó en una primera instancia porque el gobernador Alejandro Murat publicó un tuit en el que daba a conocer y confirmaba la muerte del presidente Fernando Bautista de Ávila. Después, este tuit fue bajado. Esto generó muchísimo más confusión por parte de la población, porque pensaban que se trataba de una broma de mal gusto, sin embargo, minutos después nuevamente se subió nuevamente un tuit en la cuenta del gobernador Alejandro Murat, confirmando una vez más después la muerte de el presidente municipal Fernando Bautista de Ávila, y después de esto, pues empezó, empezó a generarse, pues, este tema de las condolencias que enviaron distintas personalidades del gobierno del estado, del gobierno municipal, algunos tuxtepecanos que se han destacado también en el ámbito político, como el caso de Emil Pérez Magaña, y se confirmó, se confirmó la muerte. Después de que se confirmó vía redes sociales, el gobernador se enlazó a la estación Exa Tuxtepec, y tuvo una entrevista vía telefónica con nuestro compañero Tarea Lanís, que es el conductor del espacio noticioso de Exa FM, aquí en Tuxtepec, platicó con él, y ahí confirmó una vez más la muerte de Fernando Bautista de Ávila. Así lo daba a conocer el gobernador en esta entrevista cortesía de Exa FM. Pues hoy es un día triste para Oaxaca. Pues hoy es un día triste para Oaxaca y por supuesto para Tuxtepec. Y más sentidas condolencias a todo el pueblo de Tuxtepec, a la Tuenca, a los que conocieron a Fernando Dávila, pues era un hombre comprometido con su pueblo, con su gente, y bueno, pues a su esposa, María Luisa, a sus hijos, también, pues, condolencias. Quiero reiterarles que seguiremos trabajando hacia adelante. Entiendo que el cabildo está por reunirse para informar, y bueno, pues, seguiremos de manera puntual este, la aplicación de la ley y el respeto a la autonomía municipal. Pero bueno, hoy es un momento de luto. Para ello quería salir a compartir ese sentir con todo el pueblo de Tuxtepec, pero también reiterarles que no están solos, que aquí está su gobernador, y que seguiremos trabajando por la grandeza de Tuxtepec, como estoy seguro que Fernando, pues, siempre tuvo como compromiso y convicción. Debemos de trabajar todos juntos. En esta pandemia todos somos fundamentales. El que uno use su cubrebocas en la vía pública cuida primero su vida, pero también cuida la vida de su vecino, cuida la vida de sus familiares, de sus hijos, y es fundamental seguir las instrucciones que damos todos los días para evitar este tipo de situaciones tan lamentables en donde uno pierde la vida. Bueno, pues, así se confirmaba en esta entrevista telefónica en Exa FM que el presidente municipal Fernando Bautista Dávila lamentablemente ya había fallecido, ya era una información oficial, de hecho fue oficial desde la primera ocasión en que se publicó este tuit que después fue bajado por el gobernador. El tema por el cual se bajó este tuit es porque estaba mal escrito el nombre del presidente municipal Fernando Bautista Dávila, el gobernador le había puesto Fernando Dávila, aunque muchos así, así lo llamaban, ¿no? Así en el ámbito político las personas se se referían a Fernando Bautista Dávila ya sea como Fernando Dávila, como Dávila, el mote este que se le puso del rey del tequi, porque esto fue algo de bueno pues que lo caracterizó durante estos años que estuvo al frente del gobierno municipal de Tuxtepec. Eso fue, eso pasó ayer, hasta ahí nos quedábamos y bueno, se llenan con dolencias, ¿no? Por parte de distintos personajes. Este es el ámbito político y gubernamental del estado de Oaxaca, de la cuenta de Papalopan y también de Tuxtepec, por supuesto. Y por la mañana se dio a conocer cuál va a ser el itinerario que se va para este tema de recibir los restos de Fernando Bautista Dávila aquí en Tuxtepec, porque, bueno, pues el presidente municipal, como ustedes saben, falleció en la ciudad de Veracruz, donde estuvo internado desde el pasado dieciséis de junio, de acuerdo a un documento que se publicó en algunas plataformas donde pues se daba a conocer la situación de salud que tuvo el presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Y bueno, pues la información es la siguiente. Luego del fallecimiento, se espera la llegada del cuerpo aquí a Tuxtepec a alrededor de las cuatro de la tarde, de acuerdo a una calendarización o a una cronología que se hizo, a las cuatro de la tarde se tiene contemplada la llegada de los restos de Fernando Bautista Dávila. Ahí en el Puente Caracol va a ser recibido estos restos por parte de familiares y de las personas que vayan a acudir. Para pues cubrir o recibir a los restos de Fernando Bautista Dávila. Alrededor de las cuatro y media va a estar llegando, por eso va a ser un recorrido de ahí de la caseta del Puente Caracol hacia el domicilio particular de el presidente Fernando Bautista Dávila. Ya hay alrededor de las cuatro y media, bueno, pues va a haber pues solo acceso a sus familiares para que, bueno, pues ahí se le haga un rosario, un rezo o pues estas ceremonias que se acostumbran a hacer a los a los difuntos. Alrededor de las siete de la tarde, alrededor de las siete de la tarde, van a salir hacia el Palacio Municipal, van a salir de la casa del presidente, se van a ir hacia el Palacio Municipal. Ahí están citando al personal que elabora en el ayuntamiento para pues despedir, dar el último adiós a Fernando Bautista Dávila, presidente municipal de Tuxtepec. Ahí van a estar concentrados, ahí se va a hacer este tipo de despedida, pero están señalando que en ningún momento, en ningún momento el Féretro se va a bajar de la carroza. Nadie se va a poder acercar porque se van a seguir los protocolos COVID. Alrededor de las siete y media de la noche van a salir hacia el Panteón Municipal, el Jardín de los Sueños, que está a unos metros del Palacio Municipal. Ahí pues a esa hora pues van a hacer la inhumación de los restos de Fernando Bautista Dávila y bueno, pues no va a haber acceso, no va a haber acceso a ninguna persona al Panteón Municipal porque va a ser sepultado bajo los protocolos COVID. Este es el itinerario que se va a llevar a cabo por parte de los familiares para despedir, dar el último adiós a Fernando Bautista Dávila. El único, así por decirle, por llamarle, el único homenaje público que se le va a hacer en estos días, en estos momentos, pues es esta valla que se va a formar en la caseta del Ponte Caracol para recibir, para recibir los restos. No va a haber, no va a ser velado, eso es muy importante también en esta información, no se van a velar los restos de Fernando Bautista Dávila para pues evitar el tema de los contagios COVID, que por cierto, Tuxapec, está muy alto en cuanto a contagios. Así va a ser el itinerario que se va a llevar a cabo ahora que lleguen los restos de Fernando Bautista Dávila, programada para las cuatro de la tarde que hagan su arriba a la caseta del Puente Caracol. Están citando unos minutos antes a las personas que quieran llegar y, bueno, pues realizar esta situación para, bueno, pues, para recibir los restos de Fernando Bautista Dávila. Así va a ser, así va a ser. Probablemente mucha gente quiera ir ahí al tema del Puente Caracol, se les pide que si van a asistir, lleven su currebocas bien colocado, guardar el tema de la sana distancia y acatar las instrucciones de la familia. Es un momento de duelo, es un momento triste para la familia de manera directa y también pues para aquellos, aquellas personas que simpatizaban, que seguían a Fernando Bautista Dávila, alguien que sin duda, bueno, pues, sin duda generó un precedente, fue el primer presidente reelecto en la historia de Tuxapec. Así es que, bueno, pues, ahí está el itinerario y vamos a estar muy atentos a qué es lo que sucede durante el transcurso de las próximas horas, una vez que arribe el cuerpo de Fernando Bautista Dávila y todas estas actividades que se van a llevar acá. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Y bueno, pues, hoy por la mañana también, ya un poco más tranquila, un poco más relajada, asimilando un poco más el tema del fallecimiento de Fernando Bautista Dávila. Bueno, pues, su esposa, la presidenta del DIF, la señora María Luisa Vallejo, bueno, pues, dio una, un emotivo mensaje a través de las redes sociales, en donde, bueno, pues, ella de esta manera se despide de su esposo y padre de sus hijos. El mensaje dice, dice lo siguiente, lo voy a leer María Luisa Vallejo en su cuenta de Facebook, la publicación dice lo siguiente, mi gran amor, padre de mis hijos, mi amigo, mi luz, mi novio eterno, ya descansas y te has encontrado con nuestro Dios cara a cara. Sé que has sonreído y él a ti. Me quedo con el calor de tus manos entre las mías compartiéndonos, comprometiéndonos a ser la mejor pareja, los mejores papá y mamá. Ahora nos toca trabajar con Alex y Fer desde nuestros corazones, tú allá y yo aquí siempre, siempre juntos. Esta es parte de la publicación que escribió a poco más de dos o doce horas de que se confirmó el fallecimiento del presidente y de su esposo Fernando Bautista. Debele un emotivo, un emotivo mensaje que, bueno, pues, sin duda simbró las redes sociales a quienes tuvieron o tuvimos la fortuna de convivir con el presidente municipal mucho antes de meterse a ese tema de la política. Bueno, pues, es un momento muy difícil y quienes lo conocen desde hace muchos años, pues, siempre supieron que se dieron cuenta que, pues, era una persona de su hogar, ¿no? Siempre estaba al lado de su esposa, de sus hijos, siempre hablaba de ellos y siempre, pues, se refería a ellos con mucho amor y, bueno, pues, de esta manera, de esta manera se despide María Luisa Vallejo de su esposo Fernando Bautista Dávila y, bueno, pues, se entiende esta parte, ¿no? Esta parte del dolor. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Ya una vez que, pues, se ha confirmado la muerte de Fernando Bautista Dávila en temas ya no tanto personales, sino en temas de carácter que él tenía como presidente municipal, pues, la presidencia no puede quedar a Céfara. Falta año y medio para que termine este trienio, este periodo de gobierno y, bueno, pues, hay protocolos que se deben seguir. Hoy por la mañana, mis compañeras Yuri Sosa y Dora Timoteo platicaron con Pablo Mariano Ibáñez, abogado tuxtepecano, que ha sido, pues, que ha sido presidente del IEPCO en procesos electorales. Tiene mucha, mucho conocimiento y experiencia en el término, en temas políticos electorales y, desde luego, gubernamentales. Ellos platicaron el día de hoy con Pablo Mariano Ibáñez. Le voy a presentar parte de esa entrevista en el espacio matutino de Noticias Panorama. Báñez, gracias por atender esta llamada y, pues, bueno, ¿qué sigue para las autoridades locales de Tuxtepec? Buenos días, Yuri, buenos días, Dora Timoteo. Bueno, antes que nada, pues, es lamentable lo que sucedió al fallecimiento del presidente municipal, pero, bueno, hay que empezar con los procedimientos administrativos, ya como lo establece la ley orgánica municipal vigente en el Estado, aquí tenemos que ver que el ayuntamiento, o sea, el Cali, tendrá que convocar a una sesión, llámese por los tiempos extraordinaria, como lo establece nuestro artículo cuarenta y seis, fracción segunda de la ley orgánica municipal, y esta sesión extraordinaria puede ser urgente, ya que tenemos ahorita un pequeño vacío de poder respecto a la presidencia municipal, y por ese fallecimiento tendrá que demostrarse dicho fallecimiento con el acta de defunción, ese acta de defunción se tendrá que requerir ante la Oficialidad del Registro Civil respectiva, porque es parte, aunque nosotros sepamos oficialmente por medios, o por todos los medios de comunicación, o por los familiares, legalmente tiene que demostrarse con el acta de defunción, y hay que celebrar esa sesión extraordinaria, y se va a emitir con esa sesión extraordinaria que tendrá que emitir un acuerdo con el voto, pero va a ser con voto de mayoría de los integrantes. Para esto, pues bueno, la pregunta obligada siempre es ¿quién va a ocupar el cargo? Legalmente le corresponde a un suplente, y es al suplente del presidente, bueno, del presidente municipal, porque cuando ellos se registran con planillas ante el Instituto de Satana Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cada planilla, cada titular, lleva en sí un suplente. Para eso son los suplentes, en caso de que un concejal, el concejal presidente, en este caso, o algún concejal o sea regidor, pida alguna licencia, o en caso de fallecimiento, como es en el caso que está sucediendo, pues bueno, entonces entra inmediatamente, bueno, se requiere al suplente, pero también es un derecho del suplente el admitir o no el cargo. Entonces, se le requiere al suplente para que se presente en la sesión de cabildo, en este, bueno, ahorita tenemos el problema de la pandemia, tendrán que hacerlo con las medidas respectivas o por los medios electrónicos respectivos. Tenemos aquí la situación, el suplente al ser requerido, él tendrá la oportunidad de aceptar o no aceptar el cargo. Esa es la primera, la primera parte. La segunda posición que podría suceder es que el suplente no se localizara, estuviera ausente. El primer ejemplo es lo que procede inmediatamente de llamar al suplente. El segundo ejemplo, el caso de no encontrarse el suplente o en caso de que el suplente no aceptara el cargo, la negativa de este suplente, el cabildo, el cabildo se pondrá de acuerdo para nombrar dentro de los mismos concejales a este, a un, a un, a que va a suplir al presidente. Pero, pero tenemos también que si existe para este caso de que el suplente no, no quisiera el cargo y una negativa, y no, y no se llegaran a poner de acuerdo los, este, los integrantes del, del cabildo, pues entonces el Congreso del Estado tendrá que tomar a un concejal y decidirlo. Pero esperemos no lleguemos a esos, a esos grados, y en el caso de que el suplente acepte el cargo, bueno, el congreso, el cabildo, tendrá que comunicar al Congreso del Estado para que emita la declaratoria respectiva. ¿Para qué se tiene que que avisar? ¿Cómo se avisa? Bueno, se tiene que avisar mediante esa acta de sesión de cabildo, con copia certificada, ante la fe del secretario municipal, en el caso de que usted fue secretaria municipal, tendrá que darse esa sesión de cabildo, la copia certificada se enviará mediante oficio, y ya el Congreso, ya el Congreso, tendrá que realizar una declaratoria respectiva. Esta declaratoria, dirán, bueno, no que existe la autonomía municipal, conforme al artículo 115 constitucional, y 113 local, bueno, si estamos hablando de la autonomía, sin embargo, existe un pacto federal, y en los municipios, de los 570 municipios que se encuentran en el Estado de Oaxaca, pues tienen que hacer este procedimiento porque lo indica el artículo 86 de la ley orgánica municipal, lo que estoy diciendo lo indica en el artículo 86, en la ley orgánica municipal, y en el Estado, y para qué, para qué, para qué tiene que emitir esa declaratoria para los efectos de acreditación, tenemos que acreditar al nuevo, al nuevo titular respectivo, se tiene que acreditar, esa acreditación, pues, tendrá que ser en su momento, publicada en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca, para los efectos legales correspondientes, y cuáles son los efectos, bueno, muchos efectos administrativos. Bueno, pues, esta parte de la entrevista que dio Pablo Mariano Ibáñez, quien ha sido en algunas ocasiones integrante de consejos distritales, consejos municipales del IEPCO, cuando son las las elecciones para diputados locales y presidentes municipales, un hombre con pues mucha experiencia en este, en estos ámbitos, ¿no?, de los términos políticos electorales, y bueno, pues, ahí lo dice él claramente, se va a llamar al suplente de Fernando Bautista Dávila, se le tiene que contactar, porque esa es la primera instancia, si lo marca la ley orgánica y la ley electoral del Estado de Oaxaca, se le tiene que llamar al suplente, en caso de que el suplente no quiera, bueno, pues, tendrá, tendrá que el cabildo determinar a uno de los concejales, quien va a ser el presidente municipal, pero, pues, muchas personas se preguntan, ¿quién es el suplente de Fernando Bautista Dávila? Bueno, pues, el suplente de Fernando Bautista Dávila es Noé Ramírez, Noé Ramírez fue, en el bienio anterior, fue tesorero del gobierno municipal de Tuxtepec, ahí estamos viendo esta imagen, ahí estamos viendo a Noé, quien es el suplente de Fernando Bautista Dávila, ahí, si mal no recuerdo, este es el momento en el que ellos reciben, no, creo que es el momento en que se registra la planilla, por el tipo de formato de documento, al parecer, así, así parece ser, donde ellos están, pues, diciendo que ellos son la fórmula que encabeza la lista de concejales, en su momento, en esta elección del dos mil dieciocho, Noé Ramírez Chávez, pues, es una persona muy cercana a Fernando Bautista Dávila, fue una persona de todas sus confianzas, le decían, el bienio pasado, pues, fue nada más y nada menos que el tesorero municipal, recibió muchos cuestionamientos, pero siempre Fernando Bautista Dávila le dio ese respaldo para mantenerlo en el cargo, Noé renuncia al cargo de tesorero municipal porque se va a la campaña con Fernando Bautista Dávila porque, pues, ya no podía ser funcionario municipal y ser candidato suplente en este caso, así es que Noé Ramírez va a ser llamado por el cabildo, se le va a proponer que sea el presidente municipal de acuerdo a ese protocolo, ya si no quisiera, bueno, pues, hay otras instancias que marca la propia ley orgánica municipal y la constitución del estado de Oaxaca, así es que, bueno, pues, vamos a estar muy atentos a qué es lo que va sucediendo, ayer, durante la noche y parte de la mañana, pues, el tema del fallecimiento de Fernando Bautista Dávila, en las próximas horas, pues, el arribo del cuerpo y todos estos actos, por así llamarle, que se van a hacer ya para darle el último adiós a Fernando Bautista Dávila, se atraviesa el fin de semana y el lunes podríamos ya estar conociendo o viendo qué es lo que va a suceder al interior del cabildo, si Noé va a asumir la presidencia municipal, alguno de los concejales va a subir como presidente municipal, muchas cosas pueden pasar y vamos a estar muy atentos a esta situación, por lo pronto, hoy todo va a estar centrado en la llegada de los restos de Fernando Bautista Dávila, el traslado, el primero el recibimiento en la caseta del puente Caracol, con esta valla que se le va a hacer, de ahí el recorrido, va a ser muy rápido a su domicilio, de ahí va a estar un tiempo, unas dos, tres horas, porque se va a hacer un rezo, van a estar solamente familiares de Fernando Bautista Dávila y de ahí van a salir alrededor de las siete de la tarde noche a el palacio municipal, ahí van a estar ya los trabajadores del ayuntamiento, le darán el último adiós, no se va a bajar el féretro y de ahí finalmente a las siete y media se estará haciendo la inhumación en el panteón municipal, todo esto cuidando los protocolos de COVID para evitar contagios, ya que pues la causa de muerte de Fernando Bautista Dávila fue por COVID-19, así así se ha dado a conocer, pero bueno, vamos a estar muy atentos a toda esta, a toda esta situación. Y Fernando Bautista Dávila se suma a la lista de funcionarios que de algunos presidentes municipales que también lamentablemente han perdido la vida contra el COVID-19 y bueno pues quien también se suma a esto, pero bueno, él es secretario, fue secretario particular del presidente de Huauta de Jiménez, estoy hablando de bueno pues que en este municipio de la zona mazateca, les dio a conocer que el secretario particular del presidente, me refiero a Sergio Calvo Guerrero, que es el nombre del secretario particular del presidente, falleció el día de hoy por complicaciones de COVID-19, el funcionario municipal estuvo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, en donde pues lamentablemente no logró recuperarse, esta información se dio a conocer por parte de la autoridad de Huauta de Jiménez en sus redes sociales y bueno pues ahí especifican que Calvo Guerrero trabajó en el gobierno municipal desde el año 2017 y se mantuvo en la reelección del Edil Oscar Peralta Allende, la muerte del secretario particular, le decía, se suma a esta lista de funcionarios públicos, de servidores públicos que se han contagiado por COVID y que lamentablemente pues no han logrado, no han logrado vencerlo y pues aquí en caso, en el caso de Tuxtepec, pues tenemos recientemente, ¿no? Este fallecimiento del presidente municipal Fernando Bautista Dávila, así es que pues es lo que se tiene hasta el momento en estos asuntos por el fallecimiento del presidente municipal de Tuxtepec. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con temas COVID. Una de la tarde con cuarenta y un minutos, bueno pues antes de continuar con información, voy a permitirme leer algunos comentarios que nos están dejando en la transmisión en nuestras plataformas digitales, me escribe Sorquercito Luis Merino Mejía, dice y van a mandar autobús para ir al velorio de Dávila, no, a ver, velorio, ya lo dijeron en esta información que le dimos a conocer. Liz Soto de Limón escribe, en tristeza esta lamentable pérdida porque era un presidente muy querido por los tuxtepecanos, pero que esto sirva de ejemplo para darle seriedad al COVID-19. Nadie está exento de contagiarse y morir si no tomamos las medidas con responsabilidad. Descanse en paz el señor Fernando Bautista Dávila, mis condolencias a su familia. Freddy López Plasencia, tuxtepecano también quien fue, estuvo al frente de la oficina del Infonavit aquí en esta ciudad, bueno pues también nos comenta, dice, me uno la pena que embarga a mi pueblo, a mis paisanos, al pueblo de Tuxtepec por el sensible fallecimiento de nuestro presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Mis sinceras condolencias a la familia. Aquí le responden a este comentario que leímos en una primera instancia, dice, creo que no es momento para sarcasmos y bueno pues nuevamente contesta Sokercito, dice, bueno, allá nos vemos, es lo que comentan. Gracias por los comentarios que nos dejan en estas plataformas digitales y bueno pues aquí estamos dando lectura porque nos interesa conocer su opinión. Ayer por la noche, antes de conocer toda esa información de la muerte de Fernando Bautista Dávila, que desde luego hizo que pasar hasta cierto punto desapercibido, un momento en el que se da o se habla de Tuxtepec en las conferencias vespertinas que da la Secretaría de Salud, es que ahí se dio a conocer que Oaxaca repuntó en sus contagios y hablan del municipio de Tuxtepec y hacen un llamado a tres municipios en particular, a Tuxtepec, a Oaxaca y a Oaxaca, a que tomen las medidas de sanidad. Este es el momento en el que se daba a conocer esta información. Oaxaca, veamos aquí, a partir de la semana 20, inicia un ascenso importante hasta la semana 23, parecía que en la 24, 25, 26 ya teníamos un claro descenso como tal de la tendencia de los casos, sin embargo vemos que en la 27 nuevamente se vuelve a incrementar. Vamos a ver el comportamiento en la siguiente diapositiva. Precisamente aquí vemos en la curva de casos estimados, como hasta la semana 24, se produce un ascenso importante y un descenso que empezaba a percibirse de al menos tres semanas hasta la 26. En la última dos semanas se realiza un incremento nuevamente que supera inclusive el primer pico que habíamos visto. Vamos a ver si esto se constituye en lo que pudiera ser también un rebrote en el estado de Oaxaca, más 18% fue el incremento de las últimas dos semanas. Vemos una estabilidad en la curva de los recuperados, donde no ha habido cambios prácticamente una meseta en las últimas tres semanas y inclusive aquí podemos ver un incremento en la presentación de las defunciones estimadas, más 11% es en este caso el cambio de la 26 a la 27. Veamos los municipios que han contribuido a estos cambios. La siguiente diapositiva. Bien, definitivamente Oaxaca fue el que alcanzó la transmisión más elevada, la tasa más alta en la semana 24, tuvo un descenso importante hasta la 26, pero ese descenso no continuó en la 27, se estabilizó, lo cual pudiera poner en riesgo en un momento determinado que eso pudiera volver a incrementarse o que esa meseta se mantuviera por algunas semanas. Un comportamiento similar, pero en menor escala, tuvo San Juan Bautista Tuztepec, menor escala, pero un comportamiento bastante similar, también con una tendencia este plana, estable en las últimas semanas. Guajuapan de León, en su momento es la curva de más abajo, tiene una tendencia ascendente continua prácticamente, que en su momento lo coloca en prácticamente el tercer lugar y finalmente Santa Cruz, que tiene sí un incremento importante hasta la semana 24, pero luego tiene una tasa descendente hasta la 27. Entonces, igual aquí hacemos un llamado a los habitantes de San Juan Bautista Tuztepec, del mismo municipio de Oaxaca y de Guajapan de León, a llevar a cabo las medidas de sana distancia, a atender las indicaciones de las autoridades, para que estas tendencias que se han mantenido de alguna manera estables, pero arriba, o sea, no continúan con un descenso importante, si no se llevan a cabo las medidas, este descenso podría haberse truncado y entonces ver la posibilidad más bien de un rebrote. Bueno, pues así se hablaba de Tuztepec en esta conferencia vespertina, el llamado que hizo el director de epidemiología, José Luis Salomía, dijo, hacemos un llamado a la gente de Tuztepec, hizo una pausa y de ahí incluyó a Oaxaca y a Guajapan de León. Entonces, ese llamado es importante y debido a esta situación ahí vimos las gráficas como en estas dos semanas que Oaxaca se ha mantenido el semáforo naranja, pues como hubo ese incremento de casos. Y por esa razón, a partir del lunes 20, Oaxaca va a regresar al semáforo rojo. Así se dio a conocer que Oaxaca va a regresar al semáforo rojo debido a que en las últimas dos semanas se ha dado un rebrote de casos COVID-19 en toda la entidad. Esta información fue dada a conocer en la conferencia vespertina que da la Secretaría de Salud del gobierno federal. Y bueno, pues Oaxaca no es el único, no es el único estado que va a regresar al semáforo rojo, pues lo mismo va a suceder con Baja California, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis, Potosí y Zacatecas. Con esto, algunas de las actividades que se habían reanudado en días pasados, pues tendrían que volver a ser suspendidas, tendrían que volver a cerrar. De acuerdo al semáforo epidemiológico, se dio a conocer el gobierno federal, el semáforo rojo indica un máximo de alerta sanitaria y de contagios. Solo deberán laburar las actividades no esenciales, va a haber cierre de espacios públicos y disminuir la movilidad de la población. Eso es lo que se maneja en el semáforo rojo. Y bueno, pues el estado de Oaxaca ha estado desde el pasado 6 de julio en semáforo naranja. Sin embargo, durante estos tiempos, los contagios de COVID se han incrementado, siendo los municipios de Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Oaxaca de León y Santa Cruz, Jojo Gotlán, los que han registrado los mayores incrementos en contagios. Incluso por esta situación, le digo, el director de epidemiología, José Luis Alomía, recomendó a Tuxtepec, a los tuxtepecanos, a seguir las recomendaciones. Y es que Tuxtepec es el segundo municipio que más casos presenta en el estado. Y a pesar de todo esto, lamentablemente, hay muchos ciudadanos que no acatan estas medidas, principalmente la de quedarse en casa. Así es que, bueno, pues, Oaxaca a partir del día 20 va a regresar al semáforo naranja. El día de hoy todavía, pues, se puede ver en unos recorridos que han hecho mis compañeros en la ciudad de Oaxaca, algunos recorridos en las calles del centro histórico. Se ve todavía al comercio ambulante, al comercio formal abierto, a mucha gente andando en las calles. Se espera que para el domingo el gobernador haga este anuncio y cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar a partir del día lunes, cómo va a ser el cierre. En el caso particular de Tuxtepec, pues, esto también se va a tener que realizar, las actividades gubernamentales no se pueden detener. Así es que el cabildo tuxtepecano, los funcionarios del gobierno municipal, van a estar muy activos durante estos días, muy atentos, porque, pues, ahorita es cierto, estamos con este tema de la muerte de Fernando Bautista Dávila, presidente municipal, pero, pues, también viene este tema que a partir de lunes viene el semáforo, el semáforo rojo una vez más para todo el estado de Oaxaca, incluyendo a Tuxtepec. También vamos a estar muy atentos a que es lo que anuncia el gobierno municipal de Loma Bonita, que a pesar de que Oaxaca entró al semáforo naranja, Loma Bonita endureció sus medidas para bajar el número de muertes sospechosas de COVID. También vamos a estar muy atentos a lo que suceda allá en Loma Bonita. Y, bueno, pues, precisamente más información que tiene que ver con Loma Bonita, pues, además de estos filtros que se han colocado en los accesos a la cabecera municipal, en las acciones que ha emprendido el gobierno que encabeza Raimundo Rivera, bueno, pues, quien también se ha estado sumando y que ha llevado a cabo algunas acciones, es el diputado federal Irineo Molina, y es que ahí en Loma Bonita el diputado federal instaló algunos lavamanos de estos que se han instalado y que hemos visto en algunos puntos de Tuxtepec. Bueno, pues, hizo lo propio el diputado federal allá en Loma Bonita, y en relación a esto le comento que se instalaron en varios puntos estratégicos, como en la tienda Superche, ahí se puso un lavamanos, se pusieron dos en el mercado Vicente Guerrero, uno en la báscula, uno en la tienda Oxxo, otro en la esquina de Guerrero y la calle dieciséis de septiembre, y otro en Posada Marina, y ahí a un costado del del Palacio Municipal, por cierto, y el último en el parque Benito Juárez, y bueno, pues, se recibieron los lavamanos, estos lavamanos fueron recibidos por personal de la Regiduría de Comercio y comerciantes unidos por Loma Bonita, estos, estos lavamanos, usted los ha visto, son los que ha colocado el diputado federal Ireneo Molina Espinosa en varios puntos de Tuxtepec, para que las personas, pues, que vayan a que lleguen a ciertos lugares, pues, ahí aproveche y se laven las manos de manera correcta con agua y jabón, y de esta manera, pues, disminuir los contagios de COVID-19, así es que, pues, en Loma Bonita se sigue apoyando a esta, a esta población para, pues, disminuir esas muertes sospechosas por COVID. Ahí en Loma Bonita le comentábamos que se va a multar con 300 pesos a las personas que no porten el cubrebocas, incluso ayer le presentábamos imágenes de cómo se colocaban estas lonas, pues, para advertirle a la población de la multa, pero también invitándolos a usar el cubrebocas. Algo similar está sucediendo en la villa de Tuxtepec, allá la multa va a ser de 500 pesos a quienes no portan el cubrebocas. La agencia municipal de Río Grande, en villa de Tuxtepec, Juquila, emitió un comunicado en el que informan a la población que el uso de cubrebocas va a ser obligatorio, eso debido a que los casos por COVID-19 se han incrementado en esta, en esta zona, en este, en esta agencia, allá en villa de Tuxtepec, y bueno, pues, se declaró que esto deberá ser obligatorio, me refiero al al portar el cubrebocas, así como también se informó que se va a cobrar una multa de 500 pesos, aquí en el caso omiso a esta disposición, esto será vigente a partir de la fecha en que se publicó el comunicado, hasta que se tengan noticias positivas sobre el control y erradicación de la pandemia. Ahí está el comunicado de villa de Tuxtepec, 500 pesos de multa a los que no porten cubrebocas en este municipio de Oaxaca, así es que, bueno, pues, medidas fuertes, y bueno, pues, no cabe duda que, ah, si nos, hay un lugar donde no nos gusta que nos golpeen, pues, es obviamente en la cartera, ¿no? Entonces, ojalá así, así la gente entienda, y que la autoridad también aplique estas medidas, porque se ha dicho que va a haber sanciones, pero también la gente luego, si no ve que se aplican en verdad estas sanciones, pues, si no se la hicieron a él, si no se la aplicaron, pues, a mí no me va a pasar nada, no me van a hacer nada, y lamentablemente esa es la forma de pensar de muchas personas. En la medida en que las autoridades, por ejemplo, el caso de Loma Bonita y de Tuxtepec, que tenemos conocimiento que están estas multas, las empiecen a aplicar, pues, la gente se va a ver obligada a usar el cubrebocas. Así es que, pues, ojalá, ojalá esto pueda llevarse a cabo, y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Vamos a la pausa, regresando, le tengo información sobre Pedro Lezama. Regresamos enseguida. Continuamos en Noticieros Panorama, segunda emisión, y bueno, pues, antes de ir a la pausa comercial, le comentaba sobre información de Pedro Lezama, este joven tuxtepecano que, pues, lamentablemente sufrió un accidente, y que esto lo llevó a estar prácticamente al borde de la muerte. Afortunadamente, él se ha aferrado a la vida, ha luchado, y su ejemplo ha sido, pues, tomado por muchas personas como una manera de cómo luchar por sobrevivir, porque, pues, él recibió tres diagnósticos ya prácticamente fatales, de que, pues, ya no había nada que hacer. Él se siguió aferrando a la vida, y actualmente, pues, ha ido evolucionando de manera muy favorable en su estado de salud. recientemente fue sometido a su séptima operación, se está recuperando, y, bueno, pues, gracias a la información de mi compañera Yuri Sosa, que tuvo la oportunidad de platicar con los padres de Pedro Lezama, bueno, pues, se dio a conocer que va a salir del hospital del centro médico La Raza, pero no es, se empezó a manejar como un tema de que lo estaban dando de alta, pero no es un, no es un alta como tal. Si le permitieron salir, va a estar ya fuera del hospital, porque, bueno, pues, el hospital en el que está es un hospital COVID, y se corre el riesgo de que se pueda, se pueda infectar, y es que le comento que debido a la alta demanda de casos COVID en las unidades médicas de alta especialidad del IMSS en la Ciudad de México, Pedro Lezama regresó del hospital para continuar con su recuperación en su domicilio, el cual de forma temporal continuará en la Ciudad de México. Los padres de Pedro confirmaron la noticia de la decisión médica que la dirección del hospital IMSS del centro médico La Raza tomó para salvaguardar la salud del becario de jóvenes construyendo el futuro, pues el nosocombe recibe cada vez más pacientes de COVID-19. A través de un video que la familia del joven compartió en Facebook, Pedro está saliendo del hospital caminando por su cuenta, por cuenta propia, sin ningún tipo de ayuda, con cubrebocas, gorra, guantes, y por primera vez en más de ocho meses de estancia en hospitales, recibe de forma directa la luz del sol. Es este video que estamos viendo cómo se ve que va saliendo ahí de este hospital del centro médico La Raza, el señor Alejandro Lezama, y bueno, pues explicó que los cuidados de Pedro van a continuar en un nuevo domicilio que tienen en la Ciudad de México, cercano ahí al hospital, para seguir con las citas y atender cualquier emergencia, por lo que la contingencia mantendrá alejado a Pedro del hospital, en tanto su estado de salud lo permita, así como de Tuxtepec, donde, para donde no hay fecha de que vaya a regresar todavía. Lezama Hernández sufrió un accidente que casi le cuesta la vida mientras realizaba actividades laborales como becario en el ayuntamiento de Tuxtepec, esto el pasado diecinueve de noviembre, y desde ese entonces ha sido intervenido en siete ocasiones y ha pasado ya por varios hospitales, estuvo en el índice de aquí de Tuxtepec, no había el material ni el equipamiento para atenderlo, lo trasladaron al IMSS de Oaxaca, allá, pues, recibió su segundo diagnóstico diciendo que, pues, ya no había nada que hacer, lo trasladaron a la Ciudad de México a un hospital, ahí le volvieron a decir que ya no había esperanzas de salvarle la vida, y fue después que llegaron a el centro médico La Raza, ahí mismo en la Ciudad de México, y ahí dijeron, ¿saben qué? Hay una pequeña esperanza, detectaron partes de sus vecinos que estaban vivos, dijeron, hay esperanzas, pero los riesgos son muy altos, los familiares corrieron estos riesgos, y mire usted, ahí está, Pedro Lezama hoy saliendo del hospital, se va a quedar en la Ciudad de México, no es un alta, lo están sacando, por así llamarle, del hospital, porque, pues, es un hospital que está recibiendo a muchos pacientes con COVID, y eso desde luego pondría en riesgo a, podría poner a Alejandro, perdón, a Pedro, en algún tema de un posible contagio, y por la condición de su salud, podría complicarse, así es que, de esta manera, lo están protegiendo, así es que, bueno, pues, noticias, noticias alentadoras en el caso de Pedro Lezama. Y bueno, pues, ayer por la noche, prácticamente ya en la madrugada, prácticamente en la madrugada de este viernes, pues, cayó una fuerte tormenta aquí en Tuxtepec, hubo algunos daños, uno de ellos es un árbol que cayó, pues, en unas calles del casco urbano de Tuxtepec, y que eso dejó sin luz a varias viviendas, ahí está usted viendo esta, esta imagen impresionante de este árbol, de cómo cayó sobre esta, en esta casa, ¿no? Un árbol que se ve bastante, es bastante, bastante grande, y bueno, pues, así, así quedó, y le digo que esto fue ocasionado por la lluvia de la madrugada de este viernes, y ocasionó la caída de este árbol en la calle Reforma, dejando sin luz a las colonias Lapiragua, a la colonia Lapiragua aquí en Tuxtepec, ese árbol que se encuentra entre Arista y Zaragoza, derribó un poste de energía eléctrica que desde las dos de la madrugada dejó sin luz a los vecinos que lleven en esa zona, al momento, pues, no hay paso entre el parque Lapiragua y el puente Mongezuma, debido a los trabajos que se están realizando para retirar este árbol, aunado a esto, algunas carpas de los boleros ubicados en el malecón también se volaron, sin que representen más daños en el municipio de Tuxtepec, es hasta el momento el balance de los daños que se tienen por esta lluvia, por esa tormenta que cayó la madrugada de este viernes. Y bueno, pues, ¿qué pasa en la ciudad de Oaxaca? Vamos a la ciudad de Oaxaca. Allá es la tercera ocasión que se documenta un conflicto que existe entre la organización 14 de junio y algunos comerciantes ambulantes. Esto se ha generado porque algunos comerciantes, pues, decidieron dejar la organización 14 de junio, este frente 14 de junio, decidieron dejarlo salirse. Y la organización está diciendo que los espacios donde están esos puestos ambulantes le pertenecen a la organización. Los ambulantes dicen, no, pues yo lo estoy trabajando, no te lo puedo dejar. Ese es el conflicto. Se ha dado en algunos momentos intentos de desalojo. Ha llegado la fuerza policíaca para, pues, contener los ánimos. Ese es el reporte de mi compañero Luis Jerónimo, perdón, de mi compañero Mario Romero, que llegó a ese punto donde se estaba generando este conflicto. Y aquí está su reporte. Era su esposa, su marido, yo que sé que sea. El señor, el señor, que existe es Brancoflores. Esa que se vivió de la ciudad. En un tiempo se le llamó a colaborar al señor con la 14 y pues fueron muchas quejas que en contra de él actual. Entonces por eso fue que se decidió hacerlo a un lado hasta que hubiera una asamblea y el señor se presentara para arreglar su situación tanto de este espacio como de otras cosas que tienen. Lo quieren tener a la fuerza trabajando. Pero como el señor no se presenta, no se presenta, nosotros no sabemos. La verdad no es ni conozco a este señor. ¿Por qué? Porque nunca he estado trabajando con ellos. Pero ellos me mandan a a su funcionador, que me pida las gotas, que se multan si no voy a los texos, si no, si no hago actividades con ellos. Yo la verdad no, nunca he querido. Entonces, ¿ya no perteneces a la casa? No, yo ya no pertenezco. Pero este espacio pertenece a esa organización. Sí, el espacio es de la organización. ¿Eso es lo que están señalando? Sí, el tema es ese de que el espacio es de la organización y la señora que ya no es parte de la organización no se quiere retirar. Ese es el problema ahorita. Entonces, amigos, amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde Eduardo Mata, aquí en periférico, en las mediaciones de un centro comercial. Pues esta es la lucha entre ambulantes. Señala que es la 14 de junio, que le pertenece este espacio. Problemas internos de esta organización. Le están pidiendo a una de sus agremiados que se retire de este punto. Están viendo que se retire, que retire su mercancía de este espacio. Repetimos, esta es la banqueta aquí en la calle de Eduardo Mata, también conocido como periférico. En las inmediaciones de un centro comercial, se encuentra este puesto ambulante. Están discutiendo, bueno, a la señora para que se retire de este punto uno de sus agremiados. Unos agremiados le están pidiendo que se retire de este espacio. Es problema entre los agremiados de esta organización de la 14 de junio. Le están pidiendo que, bueno, ella señala que ya no pertenece a esta organización. En tanto, pues le están pidiendo que pues que se retire porque este espacio, esta banqueta, este puesto ambulante que se encuentra en este punto, le corresponde a la organización 14 de junio. Le han pedido, le han, bueno, como ustedes pueden apreciar, a través de este punto, le han bajado la mercancía que tenía en sus stands y la han puesto sobre la calle. Este es el, este es la situación que se está presentando aquí. Esta es la situación que se está presentando en estos momentos. Es un conflicto entre la organización, integrantes de la organización 14 de junio. Ya escucharon ustedes cuál es la situación. Los representantes de esa organización señalan que este puesto de cinco metros le corresponde a la organización 14 de junio. Esa es la información que sucede, que se está aconteciendo, la lucha por los espacios, pues que al final terminan convirtiéndose en el músculo político, en el músculo económico, y pues así la información. Esta es la información que tenemos, amigos y amigas, seguiremos informando. Bueno, pues así el enfrentamiento una vez más de estas personas de la organización 14 de junio con pues algunos comerciantes ambulantes, porque pues le digo, se han retirado de la organización y la organización reclama esos espacios como suyos. Y bueno, pues ahí tendrá que tomar cartas en el asunto, pues las áreas correspondientes del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez. Y bueno, pues hay más temas que tienen que ver con el comercio. Le comento que en la ciudad de Oaxaca, pues también un grupo de tianguis se instalaron a través del deportivo en la calle de derechos humanos en la ciudad de Oaxaca. Pues esto porque ya se encuentra en semáforo naranja y ese tianguis es el que se instala en algunos puntos de la capital de Oaxaca. Y ese reporte es de mi compañero Miserón. Pues qué tal para nuestros seguidores en las redes sociales. En este momento nos encontramos aquí sobre la calle de derechos humanos donde se instala cada viernes este tianguis. Vemos este cartel que se encuentra aquí. El cual como parte de las medidas sanitarias que tienen es el lavarse las manos antes de ingresar a este tianguis. En este momento, pues vemos que son alrededor de unos cincuenta puestos los que se encuentran en esta zona y vamos a platicar con uno de los dirigentes de esto. ¿Qué tal? Buen día, pues si nos puede platicar acerca de lo que de este tianguis que se ha colocado nuevamente aquí en derechos humanos. Sí, oye, pues ya estamos tratando de reincorporarnos a nuestras actividades ya que ya ve como ustedes, como todo el mundo sabemos que nos retiramos un tiempo por la pandemia que existe y porque la autoridad sí nos pidió y debemos de tratar de no trabajar por lo menos ya vamos para cuatro meses. Ahorita ya afortunadamente platicas con la autoridad, pues ya llegamos a un acuerdo que ya podemos empezar a trabajar porque de acuerdo al semáforo no estamos todavía en condiciones, no, pero la necesidad de la gente hace que tengamos que un tarde, pues, ¿no? ¿Cuántos están trabajando? ¿Qué porcentaje? Bueno, mire, habremos varias organizaciones acá. A lo mejor sin mucho hay, ¿qué será? Unos 50 puestos en total, pero en realidad somos como 600 por todas las organizaciones, ya que habemos cuatro o cinco organizaciones acá trabajando, pero ahorita no vino la mayoría, pues. Pues bien amigos, como vemos ya aquí hay varios de los puestos, como hemos escuchado, él dice que son alrededor de 50 puestos los que se encuentran instalados en este momento aquí sobre la calle de Derechos Humanos. Efectivamente vemos puestos que no son esenciales, como son de cremas, cosméticos, ropa, calzado y algunas otras cosas que no pueden ser de primera necesidad. Sin embargo, también vemos algunos puestos de comida aquí en la zona. Son pocos los puestos que vemos el día martes pasado. En la colonia Reforma vimos una mayor cantidad de puestos ambulantes. En esta ocasión vemos menos. Y como dice el dirigente, que pues están organizándose para que algunos puedan vender en un día y otros más en el siguiente día de tianguis. Esto para asegurarse de que todos puedan vender sus productos y puedan reactivar su economía de cada uno de los ambulantes. Y como les hacíamos mención al inicio de la transmisión, pues usted viene al tianguis y aquí han colocado este tambo con agua y jabón para que usted se pueda lavar las manos si así lo desea. Si usted quiere y puede traer gel antibacterial, lo puede hacer. Lo que sí le recomendamos es que cada uno de los que vengan a los tianguis o que salgan de su casa, pues deben de cargar un cubrebocas. Es el reporte de mi compañero Luis Jerónimo y bueno, pues habrá que esperar cuál va a ser la determinación por parte de las autoridades del gobierno del estado de qué va a pasar con estos tianguis. Aquí le hemos dado puntual seguimiento al tema de los discapacitados, a los boleros del Zócalo, a los restauranteros, a estos tianguis que se han ido instalando. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos ahora que se haga el anuncio de que Oaxaca regresa al semáforo rojo a partir del próximo lunes? En teoría o en la práctica y en la práctica así debería ser. No deberían instalarse estos tianguis y regresar a como estábamos anteriormente. Y bueno, pues habrá que esperar cuál es, qué es lo que dice el gobierno del estado y cómo lo van tomando estos sectores. Y esta va a ser también parte de nuestra nueva normalidad. Va a haber semanas en las que estemos probablemente más adelante en semáforo amarillo, más relajados. De repente subamos a semáforo rojo y tendríamos que volver a regresar. Entonces, así vamos a estar. Así vamos a estar ya a partir de ahora y ese va a ser nuestro indicativo de cómo vamos a estar trabajando y cómo nos vamos a desempeñar, a desenvolver cada una de las semanas en lo que pues se pasa esta pandemia del COVID-19. Y bueno, pues, el momento que antes de despedirnos, pues nos están comentando que pues tenemos reportes de que el cuerpo de Fernando Bautista Dávila ya ha salido del puerto de Veracruz con dirección hacia Tuxtepec. Le digo, se tiene contemplado el recibir a la carroza con los restos del presidente municipal a las cuatro de la tarde en la caseta del puente Caracol. Para ello, le invito a que se mantenga informado a través de nuestras plataformas digitales y también en nuestro portal www.tv.tv, donde vamos a estar actualizando la información de todo lo que vaya sucediendo con estas actividades que se van a llevar a cabo para recibir los restos de Fernando Bautista Dávila aquí en Tuxtepec. Así es que, bueno, pues, le invito para que se mantenga informado por estos medios y a las ocho de la noche Santiago Méndez le va a tener todos los detalles de esta situación en la tercera emisión de Noticieros Panorama. Durante el fin de semana también pues informándoles de todo lo que suceda en las plataformas digitales. Que tenga una excelente tarde, muy buen fin de semana, a cuidarse. Vamos a regresar al semáforo rojo y a estar muy atentos a cuáles van a ser las indicaciones por parte del gobierno del estado y del gobierno municipal de Tuxtepec. Que tenga una excelente tarde, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!